Que me he de ocupado a la hora de usar internet, no hay nada peor. No me gusta la gente con demasiado rollo, soy directa. Pagar mis facturas, leer las noticias, eso quiero. Además tengo un montón de cosas para hacer. Internet paga, eso no lo quiero. Me gustan las noticias rápidas, fáciles de leer, con contenido. Me encanta la gente conectada, atenta a todas las cosas. Tener internet para facilitar mi vida. ¿Quién no quiere? El diario, a resto le encanta. Noticias, acceso gratis, es ya. Internet, empieza con ya.